Muy buenas a todos desde Quito, muy buenas desde Ecuador. Me encuentro concretamente en la calle García Moreno. Es muy fácil de ubicar porque ahí adelante, justamente como un par de cuadras, está la Plaza Mayor, la antigua Plaza de Armas, la Plaza Grande... Bueno, muy fácil de ubicar, estoy en la zona turística. Justamente aquí al lado está una librería, una antigua librería, mejor dicho que hoy en día es la única numismática que hay en Quito, que tiene un local propio. Luego hay otros profesionales que trabajan sin local. Esta calle de aquí, para mejores señas, esta es la calle Olmedo. Así que bueno, yo creo que ya más fácil no lo puedo poner. Bien, esta es, como digo, la librería que la regenta, pues un numismático que se llama Roberto Álvarez, que aquí está. Hola, Roberto. Hola, Adolfo. Un gusto que estés aquí en Quito, Ecuador. Bienvenido a nuestro país. Muchas gracias. Veo que todavía tienes un montón de libros. Esto era una antigua librería y ahora se dedica fundamentalmente al coleccionismo, ¿no? Claro, se ha mantenido la venta de libros, pero claro, siempre ha sido también enfocada a numismática, aunque ahorita ya un 90% es numismática y un 10% los libros. Muy bien. Veis aquí que tienes un montón de cosas, incluso botellitas de esas que me han gustado, porque yo esto era lo que coleccionaba cuando tendría yo 16, 18 años. Bueno, Roberto, pues ¿me puedes enseñar algunas monedas, algunos billetes que tenéis por aquí? Sí, aquí te he traído algo para que observes. Hay monedas de Ecuador, algo de monedas de Colombia y algo de monedas mundiales y un poco de billetes de Ecuador. Estupendo. Pues venga, vamos a echar un vistazo así más en plano corto. Entre las monedas y billetes que tenía Roberto, he seleccionado unos cuantos, que la verdad que esto es una auténtica maravilla. Empezamos por las colombianas, ¿qué te parece? Ya, está bien. ¿Sí? Sí. Mirad qué gozada. Esto son ocho escudos de la Colombia independiente, de la Gran Colombia, ¿verdad? Y aquí esto está acuñado en la ceca de Popayán. Ahí lo podéis ver. Y por aquí, otro mismo diseño. Pero en este caso es de la ceca de Bogotá. Vamos a enseñar el canto también, mirad. Ahí tenéis los cantos. Para que se aprecien. Estas onzas son muy raras, ¿eh? No penséis que esto se ve todos los días. Raras y queridas. Pero bueno, vamos a empezar con la moneda ecuatoriana. ¿Cuál arrancamos primero? ¿El cuartillo? Comencemos. El cuartillo no está ahí. Ahí está. Este es el medio real. Este es el medio real, es verdad. Este no es el cuartillo. Este es un medio real que está precioso. Mirad qué bonito está, ¿eh? Sí, he tratado de tener algo en muy bonitas condiciones. Mirad el canto también. Ahí se aprecia. Bueno. Sí, sí, muy bonito el ejemplar. Muy bonito. Y luego vamos con el otro medio real. No, ese es un real. Este es el real. El real, sí, del 33. Este es el real del 33, de la primera emisión que hubo aquí en Quito. Estaba la casa de moneda, pues como a tres cuadras de donde estamos ahora. Mira qué chulo. La verdad que es un diseño que me parece precioso este, el de los dos volcanes con los águilas. Me parece muy bonito. Bueno, este es el real y tenemos también el dos reales del mismo... Dos reales, sí, dos reales. De la misma, del mismo diseño, misma casa de moneda y mismo volante. Sabéis donde el mismo volante, las dos monedas. Bueno, y todas las demás. Claro, ahí tenemos que darnos cuenta que las emisiones hasta 1835 decían el Ecuador en Colombia. Pues ya a partir de 1836, como podemos apreciar, ya dicen República del Ecuador. República del Ecuador, la marca del FECA sigue siendo muy clara, Quito. Sí. Por eso a veces los coleccionistas colombianos a veces aprecian también la moneda de las primeras acuñaciones, por lo que dice Ecuador en Colombia. Aquí está el 33, el Ecuador en Colombia. Y luego está también el cuatro reales. Mira qué bonito está. Ahora, ¿se hicieron ocho reales? Sí hubo una moneda de ocho reales, que es igual una moneda muy difícil que fue en el año de 1862. Claro, pero no con este diseño. No, es ya otro diseño. Sí, esta llegó hasta cuatro reales. Sí. A ver, la producción de la casa de moneda de Quito fue muy pequeña. Entonces todas estas son piezas muy raras, todas en general. Vamos también, ya que estamos con las platas, vamos a seguir con estas platas. Esta es la última emisión que hubo en la casa de moneda de Quito y es un diseño hecho por Barre. Sí, Barre, sí. Barre, que es el grabador francés tan famoso. Y vemos que está en ley de plata baja, ¿verdad? Sí. Aquí indica 666. Sí, eran plata 666 las monedas. Sí. Bueno, esta es una pieza rara también, ¿eh? Estas emisiones del 62 son muy raras. ¿Estas en venta todo esto de tu colección o cómo es esto? No, esto sí es colección personal. Sí, ahorita pienso que es complicado si yo las vendiera volver a conseguir entonces. He tratado de quedarme con lo mejor. Sí, y bueno, aquí tenemos un escudo. Esto también es el primer diseño de escudos, ¿verdad? Así es. Miren, qué bonito. El escudo. Los dos escudos. Bueno. Si este diseño es bonito en la plata, no os digo nada en el oro. Ahí lo tenéis. Estos son los cuatro escudos, ¿no? Cuatro escudos, sí, correcto. Por ahí está. Sí, hablando de oro de Ecuador en esto, es un poco complicado conseguir porque como tú mencionaste, las emisiones fueron bajas. Y sí, es complicado conseguir monedas de Ecuador en periodo predecimal, como se llaman estos. ¿No tienes el canto? Y luego están estos que son los ocho escudos. Bueno, esto sí que es una pieza, vamos, espectacular. Esta es la famosa onza de Moby Dick. Los famosos ocho escudos que citan en la novela. Bueno, citan y describen, describen con mucho detalle. Miren, qué bonito, ¿eh? ¿Y tú sabes cómo se llaman estos tres montes? Los montes, no sabemos, hay varias teorías, como dicen, puede ser el Guaguapichincha y la lo o las montañas que hay en San Antonio. Bueno, entonces todavía está en discusión, entonces no, no, no podríamos saber. Bueno. Ahí tenemos el canto. Bueno, brutal, ¿eh? O sea, esta moneda es muy, muy rara, muy rara. En esta conservación, o en cualquier conservación ya es muy rara, y en esta conservación, pues lo es más todavía. Mejor que esto es casi, casi imposible, ¿verdad? Sí, difícil, difícil. Y si esta es rara, esta lo es más todavía. Ahí con el busto de Bolívar. Esta ya es la última misión de ocho escudos que se hizo en... Sí, fue la última ya. Aquí en Ecuador, ¿verdad? Fue lo último ya en ocho escudos. Ahí lo tenéis. Y aquí el canto, ¿veis que es distinto? Parece un canto espigado. Bueno. Muy buena moneda. Creo que es la primera vez que tengo estas monedas en mis manos, tengo que decirlo. Y también esta, esta ya no estáis en Ecuador, pero está preciosa. No, esta es una cinco francos. Sí que estáis en Ecuador. Sí. Y ya por último, quería mostrar esta otra pieza, que esto es una moneda de cinco francos. ¿Qué hacen aquí los cinco francos? Los cinco francos. Pasa que quisieron adoptar el sistema francés. Entonces, hubo la emisión, hubo esta moneda de cinco francos y hubo una emisión también en oro de una moneda de cincuenta francos. Que es extremadamente difícil, que me parece que se conoce una o dos de la moneda de cincuenta francos. Que a mi parecer, creo que es la moneda más cara que se ha subastado de Ecuador. Bueno, pues ahí lo tenéis. Y en cuanto a billetes, porque, bueno, billetes también tenías un montón y me ha gustado mucho esta, que es la serie de mil novecientos veintiocho, ¿verdad? Sí, es la primera emisión del Banco Central del Ecuador, porque tenemos que recordar que anteriormente emitían los bancos privados. Sí, y aquí iconográficamente es muy, muy interesante, porque van apareciendo los diferentes componentes económicos del país, ¿no? En forma de alegorías. Esta es una alegoría de la agricultura, por lo que parece. Sí, pero también tenemos que darnos cuenta que American Bank era el que nos hacía los billetes y esas alegorías también aparecen en otros billetes a nivel mundial, no solamente en Ecuador, pero... O sea, que estas viñetas se comparten con otros países. Claro, por ejemplo, hay un billete ruso que tiene la misma viñeta, igual en los demás billetes. Esta de aquí, de diez sucres, esto parece, no sé, una granja o una explotación agraria también. O sea, si esto a lo mejor es una huerta, esto parece una explotación agraria, la ganadería, yo diría, ¿no? Sí, y atrás, en el reverso, todos tienen el escudo del Ecuador. Sí, son todos iguales. Aquí está la de veinte sucres, que esto es la industria textil tan importante en Quito. Sí, es una serie de 1928, complicada conseguirla. Todavía hay, como podemos observar en los billetes, dice en oro, giros oro, pero todavía tenían el respaldo en oro, ¿no? Ahí se puede ver. Sí. Esta de aquí parece la industria, ¿no? Ha sido un tren y demás, parece una alegoría a la industria. Aquí otra, a la academia, al desarrollo científico, en el de cien sucres. Muy bonita es esta serie, ¿eh? Muy bonita. Sí, es muy bonita. Estos son los billetes que aquí los denominábamos sábanas por el tamaño, ¿no? A más valor, más tamaño. Este es el de, sí, y estoy yo cada vez llevándome el billete más lejos de la cámara para que pueda entrar. Este es el de quinientos sucres, que este es el comercio. Sí, Mercurio está en ese. Ahí está Mercurio. Sí, ahí estamos hablando, quinientos sucres, que ya sean valores altos en ese tiempo, ya son complicados conseguir. Y este es el de mil sucres, que estos son las telecomunicaciones, ¿no? Este, por ejemplo, es el billete más complicado de la serie conseguir. En estos momentos es difícil, difícil conseguir, porque tenemos que darnos cuenta que el valor adquisitivo era mucho mil sucres. Entonces, ahorita es el billete más complicado de la serie. Muy bien. Bueno, pues una gozada poder tener aquí la serie entera de 1928. Aquí tenéis estas monedas tan raras de Ecuador, de Colombia. A ver, como digo, estoy en la librería filatélica y numismática, que está muy cerca de la plaza central, de la antigua plaza de armas. Y bueno, Roberto, entiendo que esto no lo tienes generalmente en la tienda por motivos de seguridad. Claro, no lo tengo, porque aparte es mi colección. O sea, ahorita les he querido mostrar algo de mi colección y para que observen y vean lo que en Ecuador hay. Muy bien, pero desde luego aquí hay monedas bastante interesantes. También si estáis buscando algo concreto, pues antes de venir podéis contactar con Roberto. Sí, aquí viene. Y seguramente así puede traer algo más especial si es necesario. Sí, correcto. Bueno, pues nada, yo creo que este vídeo habrá gustado mucho y nada, pues un saludo. Desde Ecuador nos despedimos y hasta pronto.